A ver, ¿adivináis para dónde ha estado apuntando el club a este desde ayer? Vaya Y bueno, es que esto lo he grabado antes, lo he grabado este mediodía Pero sí, que estoy, que estoy, que estoy fatal, estoy con un dolor en los hombros Vamos a darle a play Aquí Pero ¿veis esto? Antes había aquí un cuadrado así La madre que los parió ¿Qué? ¿Cómo me mantienen a mí el cerco este? ¿Es que te quedas alucinado? Es que es alucinante, alucinante Mira Consiguieron llegar aquí las nubes A ver, ¿dónde estamos? Aquí, por aquí conseguí ver algo de nubes Pero cuando me, cuando me tenían el cuadrado este Ay, cuando me tenían ese cuadrado Se ha ido pasando un poco Pero mirad, ¿veis esto? Es que encima me la han tirado para arriba Bueno, encima mía Me la han tirado y ahí es donde la han destrozado Si es que es alucinante Y ellos partiendo hacer el culo Por supuesto Cabrón Mira, ¿eh? Natural, claro Algo natural Un cuadrado en las nubes Un cuadrado El vídeo de antes Se veía como estaba el cuadrado Y le empujaban para acá Y no pasaba Y no pasaba Y no pasaba las nubes Madre, que nos parió Otra vez Jeje Ah, por cierto A ver Si sigue Igual Vamos allá Mira, todo interferió ¿Veis? La explosión ¿Veis? Vira la onda ¿Por dónde va? Mira, mira ¡Pak! Y viene, y viene, y viene, y viene ¡Pak! Desplazan el foco Y todo El foco este de la nube esa Mira, ¿ves? Lo pasan para acá Del mismo impulso Y ya desaparece ¿Por qué? Porque la energía está aquí Jeje Ya no está aquí Dilo que la tiran para acá ¿Lo veis, no? Lo que quitan de aquí ¡Fua! Desaparece Y aparece aquí Onda expansiva, colegas Onda expansiva Mira, una V Una V ahí Mira Hay que ver No sé si era este El más claro Eran estos de aquí Eran estos de aquí Mira ¿Veis? Aquí Es que este lo he visto Ahora ¿Veis? Las ondas expansivas Antes lo he grabado mejor Venga, lo dejo ahí Bueno Este va a ser rapidito Os voy a mostrar Unas cuantas de cosas Aquí hay otro ataque De eso Potente Bueno Vamos Vamos a fijarnos aquí Aquí y aquí Creo que era Fijaros como Aquí hay radar Y aquí hay radar Que no te lo marcan ¿Vale? No pasa nada Pero aquí hay radar Y aquí hay radar Fijaros como hacen una Como se ven las ondas De las explosiones Mira De energía Mira ¿Veis? Lo veis Uno Y otro Uno Y luego este ¿Lo veis claro? Como llega hasta aquí ¿Veis? Buah Si es que es más claro Mira Y aquí también Él lo explota ¿Lo notáis, no? Si es que Si es que es más claro No puede ser Dios mío Nuestra puta cara Bueno Esa es nuestra cabeza Desde nuestra cabeza Ha visto Qué claro Qué claro Qué claro Al final Me lo voy a pillar Por todas partes Les voy a pillar Todas las cosas Que hace A ver Ah, vale Lo veis, ¿no? Epa ¿Veis la onda? La onda expansiva Con uno Con dos Con tres Y luego Cuando llega aquí Sale esta Mira ¿Lo veis, no? Que explotío Que explotío Pegan Angelito Que explotío ¿Eh? Y aquí Claro Es que todo Todo Para que salgan Así las nubes Destrozar Tiene que ser Desde donde están Todos los radares ¿Veis, no? Uno, dos, tres Y más cuatro Hay más Hay más Hay un montón Juntos en la misma zona Por Dios Una explosión Otra explosión Y otra explosión Dios mío Más claro Imposible, ¿no? Aún habrá gente Que dirá Mira Este también Este Ahí ¿Y cuál más? ¿Qué es eso? Que luego dirán No, eso son nubes normales Claro Nubes normales Por supuesto Nubes normales Explotan Y es lo más normal Del mundo Cojones Explotan Y todo lo que sueltan Que es energía Lo voy a explicar aquí Que en el otro vídeo He grabado otro vídeo Y no Y no lo he explicado Bien Aquí hay algo Ah, bueno, nada Eh, mira Vamos a ver Imaginemos Que esto es una partícula De De humedad, ¿no? Entonces La partícula Tiene Ahora mismo La misma energía Que el trasfondo general Que lo que es Todo el aire ¿No? Todo el ambiente El Eh ¿Cómo se llama? El Lighter El lighter, ¿no? Entonces No la vemos Porque tiene La misma energía Que el trasfondo en general Y no la vemos Cuando Esta partícula Esto vamos a imaginarnos Que una nube Todos los radares Estos Esta partícula Esta, 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 esta Esta Van cayendo Energía Porque la humedad Atrae al orgón Atrae a la energía Van Acumulando energía Acumulando energía Y entonces Ya comenzamos a verla Vamos a ponerla Como este ejemplo Comenzamos a verla Ya Veríamos Toda esta nube La veríamos Más o menos así Conforme Van cogiendo Más energía Más energía Más energía Se va viendo mejor ¿Me entendéis, no? Se va viendo mejor Y cuando la nube Tiene un montón de energía La vemos redonda Una nube tridimensional Que se le ven todos los bordes Que el sol El sol no la atraviesa Una nube poderosa Con energía potente Energía buena Entonces Eso es así de simple Que me queda un poco pillado Porque estaba pensando A ver Cómo lo relaciono con lo otro Si es que, claro Si es que va relacionado Ahora lo explico Que Como ya todo esto Ha cogido energía Ya eso es una nube ¿No? Pero claro Esa energía Que tienen las partículas Lo mismo que la cogió Se le puede quitar ¿No? Pues ya están ahí Estas cosas ¿Qué hace? Que a todas estas partículas Le quitan la energía Le quitan la energía Y conforme se la van quitando Con la frecuencia Pues va poniéndose así Estaba así Va ya a cargar Luego va poniéndose así Va dejando de verse Y cuando le han quitado Toda la energía Pues ya se ve así Ya tiene la misma energía De trasfondo en general Por eso aquí Expulsan la energía Para afuera Para que esa energía No la coja La humedad de aquí Y entonces No aparezca la humedad Entonces se queda La humedad Desestructurada En el ambiente Pero rota No es humedad Es Partículas de humedad Partía Rota Pero cuando Tú tienes un club Baster Y vas tirando Orgón 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 Todo el orgón Que le van quitando Esta gente Tú lo vas reponiendo Pero como ellos Están constantemente Con los ataques Estos Fuu Fuu Están constantemente Quitando la energía A las partículas Y desestructurando La partícula Rompiéndola Cargándosela ¿Lo entendéis más o menos? Entonces Eso lo cuento En relación A esta explosión Y lo que se ve por aquí La energía que le han quitado Hació esta ¿Veis? Que desaparece ¿Veis? ¿Cómo desaparece la nube? Desaparece la nube Cuando tiran la energía Toda la energía Desaparece la nube Pues esas partículas Le han tirado La energía Se la han tirado al mar Y por eso Esta es la energía Que va corriendo por aquí Del mismo impulso Y va moviendo Las demás partículas De humedad Que hay en el resto ¿Me entendéis? Hasta que ya Se ha esparcido Por una parte Donde ya no Queda humedad Bien estructurada Creo que lo he explicado bien ¿Veis? Lo explotan Y va desapareciendo la nube Pues así es Como hacen los ataques Estos que grabo yo Que se ven las nubes Hacen alargar ¿Por qué? Porque estos son Frecuencias de estas Pero a una velocidad No con pulso Fua, fa, fa Sino a una velocidad Estable ¿Entendéis? Y todo esto Es Es que esto es distinto Es que esto es distinto Esto Es distinto a esto Porque esto es Un ataque De interferometría Va en una burbuja Y todo lo que atraviese Esa burbuja La membrana De esa burbuja No es una burbuja Que tú toques Bueno A lo menos Se puede tocar Y todo Porque todo lo que atraviese Esa burbuja Automáticamente Pasa a transformarse Si esto Esta humedad La pasan para acá Pues al pasar La burbuja Se transforma En lo que hay Aquí adentro Que esto es dor Orgón muerto